La querida chavareza ya no se pierdo la vista La querida chavareza ya no se pierdo la vista La querida chavareza ya no se pierdo la vista La querida chavareza ya no se pierdo la vista La querida chavareza ya no se pierdo la vista La querida chavareza ya no se pierdo la vista